¿Cuál es la actitud? Gracias por acompañarnos como siempre y compartir con nosotros lo más valioso que tienen que su tiempo y más que nada, como decía Gloria y Mónica, que se vayan muy enriquecidas de este evento, con nuevos conocimientos y lo más importante, que los pongan en práctica. Voy a hacer un maquillaje básico de cinco minutos, para mí el más importante de todos, porque este maquillaje es la base de todos. Ustedes ya saben que yo siempre he dicho que no hay mujeres feas, solo mujeres que no se saben arreglar. Y estoy segura que este maquillaje que van a aprender el día de hoy conmigo, que es rápido, sencillo, hará verte mucho más guapa de lo que ya eres. Recuerden que Coco Chanel decía que para ser irreemplazable hay que ser siempre diferente. Entonces, renovarnos en el maquillaje, en el vestuario, en el comportamiento, el porte, la personalidad que tú proyectes en cada una de las cosas que tú hagas. Voy a hacer este maquillaje, es una jovencita. Si ustedes tienen dudas, por favor, con toda confianza, pregunten. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a darle un aplauso a la modelo. Vamos a ver algunos puntos, un poquitito de teoría para que entiendan qué voy a hacer en ella. Recuerda que el maquillaje, más que nada, debe de ser un aliado. Recuerda, la ropa es a mi cuerpo lo que el maquillaje a la cara. Con el maquillaje puedo cubrir imperfecciones, arrugas, líneas de expresión, cicatrices, etc. Por lo tanto, con el maquillaje voy a ocultar lo que no me gusta, pero voy a resaltar lo que sí me gusta. Eso es lo primero que vamos a lograr. Y recuerda que un buen maquillaje hará resaltar un círculo virtuoso de alta autoestima. ¿Por qué? Porque si yo me veo bien, me siento bien. Y si yo me veo bien y me siento bien, mi confianza es mayor. ¿Cómo va a ser entonces tu rendimiento el óptimo? Y al final voy a lograr el reconocimiento de los demás. Círculo virtuoso de alta autoestima. Verte bien te hará sentirte bien. Aquí tenemos a J. Love, Jennifer López. Si ustedes la ven sin maquillar, no hay nada especial. O consideran que es muy bonita. En cambio, vean lo que el maquillaje puede hacer. O sea, si yo veo a esta mujer en la calle, no podría decir, wow, qué hermosa, ¿verdad que no? Pero aquí sí digo, wow, qué guapa. Verte bien te hará sentirte bien. Necesitamos un poquito más de silencio, porque las personas al frente acá no escuchan. Ahora, vamos a ver un poquito de las técnicas de aplicación. Tenemos diferentes tipos de ojos. Tenemos el ojo promedio, el ojo grande, el ojo pequeño, el muy junto, el muy separado o el encapuchado. Dependiendo el tipo de ojo que tú tengas, va a ser la aplicación de las líneas. Tendríamos lo que serían las diferentes formas de cara. Yo no voy a entrar a la parte de visajismo, que es un poquito más complicada, pero se los voy a hacer de manera sencilla. Tenemos la cara ovalada. La cara ovalada, en general, cualquier tipo de maquillaje le queda bien. Su cara, se puede decir, es la promedio. Luego tendríamos la cara ancha. Puede ser la cara redonda o la rectangular. Ella requiere que el rubor vaya un poquito más inclinado. Y tenemos la cara delgada, que es la mía, la cara angosta. Yo por los años he ido perdiendo densidad en la piel. Pero tenemos gente que tiene carita larga. Por lo tanto, el rubor se va a colocar más horizontal. Los labios. En general, yo a la mayoría de mujeres que me encuentro, al platicar con ellas, observo que sus labios están pintados chuecos. No hay ni una mujer en el mundo, recuerden, la mitad de nuestra cara es totalmente diferente a la otra. Tienes un ojo un poquito más caído, una fosa nasal más alta, o la nariz inclinada, o un labio más alto. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el maquillaje? La simetría. Que nos veamos igual. O sea, que los labios te veas como portada de vanidades. Que te veas perfecta. Que los ojos se vean idénticos. Que las cejas se vean igual. Que los labios se vean perfectamente delineados. Algunas mujeres, como es mi caso, tenemos labios muy delgados. Hay que hacerlos un poco más grande. Si no, en una fotografía te vas a ver así. Si tienes labios muy, muy gruesos, habría que pintarlos quizás un poquito por dentro. O puede ser que tu labio superior sea más grueso que el inferior. Entonces, le aumentas al inferior y le metes al superior, o viceversa. Tenemos los diferentes tipos de ceja. La ceja es un paso maravilloso. Dicen que la ceja bien sacada es la mejor cirugía plástica. Una ceja bien perfilada puede levantar y alargar el ojo. Una ceja mal sacada lo puede bajar. Y nos dice que de cada 10 mujeres, 9 tienen la ceja mal perfilada. Vamos a ver qué tenemos que tomar en cuenta. Pregúntale a Charo si me puede conseguir un pizarrón, un rotafolio. ¿Sí? Aquí tenemos los diferentes tipos de ojos, de cara, de labios y de ceja. Ceja gruesa, ceja promedio o ceja delgada. Y tenemos el punto más importante del maquillaje. Para mí, si se llevan este aprendizaje, entonces habrá valido la pena esta sesión. Recuerden que en este mundo solamente, así como hay mujeres introvertidas y hay extrovertidas, en el mundo del color solamente tenemos dos, las cálidas y las frías. Las mujeres frías generalmente van a tener cabello oscuro, una piel con un fondo azulado. Y las mujeres cálidas son de piel dorada, generalmente de cabello rubio, pelirroja o un castaño dorado. Bueno, la mayoría de las mexicanas son frías, o verano o invierno y sus cuatro subdivisiones. ¿Ok? Podemos ver cómo las mujeres de cabello oscuro con cana blanca generalmente se catalogan frías y las cálidas serían las primaveras y las otoños que son las doradas. Ustedes ya conocen esto, se llama círculo cromático. En el maquillaje, estos son los colores de las cálidas y estos son los colores de las frías. Los colores cálidos, recuerden, siempre van a ser los colores de la tierra. Café, ocres, dorados, verde seco, beige, durazno, el color naranja, el rojo ladrillo, el amarillo, etc. Y los colores fríos van a ser el morado, el azul, el verde esmeralda, el lila, el blanco, el azul, el plata y el negro, por supuesto. Y aquí el café. Ahora, vamos a irnos a lo que sería la armonía del color. ¿Qué es la armonía del color? La base, el principio más importante del maquillaje. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Escuchen con atención. Ceci Chalita, ¿me pueden pasar mi saco, Charo, por favor? Está en la silla. Ceci Chalita, lo primero que hace antes de maquillarse, checa de qué color se va a vestir. Por la mañana o por la noche, a veces preparo mi ropa un día antes. Y digo, ¿en qué colores, en qué armonías me voy a vestir? ¿Voy a trabajar en cálidos o voy a trabajar en fríos? O sea, yo nunca me maquillo primero, nunca cometería esa tontería. Lo primero que hago es saber en qué colores voy a vestirme, para entonces, en ese momento, saber qué trabajo, qué colores voy a aplicar en mi maquillaje. Algunas de nosotros nos vestimos en colores cálidos. Por lo tanto, tu maquillaje debe de ser en tonos cálidos. Rubor, labial, lápiz delineador y sombra tiene que pertenecer a la gama de los cálidos. Si tú, si tú estás vestida de cálidos y traes un maquillaje frío en la cara, tache por burra. Ok, si tú te vas a vestir en tonos fríos, en morado, en negro, en azul, en rosa, en lila, tú estás vestida en tonos fríos. Por lo tanto, tu maquillaje debe de ser en tonos fríos. Yo no puedo traer una blusa o un vestido en fuchsia o en rosa y traer un labio naranja. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo va a ser si yo estoy en fríos, es labial rosado, rubor rosado, sombras grises, moradas, lápiz delineador gris o negro? Y esto, esto, señoras, jóvenes, se llama armonía del color. El fundamento más importante del maquillaje. Puedes tener un maquillaje perfecto, bien delineado, bien trazado, con la técnica correcta, pero si no tienes los colores que corresponden a tu vestimenta, entonces está mal. Y eso lo van a aprender hoy conmigo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a ver. Dice, la armonía del color es simple de entender una vez que se ha captado su principio básico. El tono de labios, mejillas, sombra, lápiz delineador y si le agregas uñas, imagínate. Vamos a suponer que vamos a una boda y vas a llevar un vestido fuchsia o azul o morado o negro. ¿De qué color es tu maquillaje? ¿No oigo? ¿No? Pero si la vieja no puso atención y se pone un vestido fío y va maquillada de naranjas y de cafés. Ah, ¿qué es esto? Estás rompiendo con lo que llamaríamos, ¿qué? Armonía del color. ¿Sí? Pero si llevas tu vestido en rosa, ¿de qué color van tus uñas? ¿En rosa? Si tú estás vestida con un vestido naranja, ¿de qué color van tus uñas? En naranja o en tonos cálidos. Debemos de cuidar siempre la armonía del color. Observen, este es un maquillaje cálido, tiene un labial, no importa, escucha lo que te voy a decir. ¿Puedes traer una blusa rosa pálida y tu labial puede ser fuchsia? Sí, ¿por qué? Porque pertenece a la misma gama. Bravo, venga. El rubor, el labial, la sombra y el lápiz deben de pertenecer a la misma gama. No hagas tonterías. Tú no puedes meter un labial rosa y un rubor naranja. De ninguna manera, es un atentado. Tú decides la intensidad, no importa. Puedes traer el labio en un rosa pálido o en un rosa subido, es perfecto. Porque los dos pertenecen a la misma gama. Nada más no me puedes cambiar el color. Igual, vean un maquillaje cálido. Vean, el labial, el rubor, sombra y lápiz café. Aquí hay lápiz café delineador y aquí hay lápiz gris. Y eso es armonía del color. Vamos a ver el maquillaje básico. Ahora sí no me voy a poner la bata. Para no manchar. Pregunta. También. Pero dice, maestra, ¿puedo andar toda de negro y traer un labial rojo? Por supuesto. Pero, el negro es frío. Por lo tanto, el labial puede ser rojo, pero rojo vino, no rojo naranja. ¿Verdad que no? ¿Puedo traer un color café oscuro, intenso? Sí. ¿Vas a meter un labial rojo? Sí puedes meterlo siempre y cuando el labial rojo tenga una, sea rojo naranja. O sea, que pertenezca a los cálidos. Fríos con fríos, cálidos con cálidos en tu maquillaje. ¿Está claro hasta ahí? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Muy bien. Ella se llama Mappy y le pedí de favor que si podía hacer mi modelo. Lo primero que vamos a aplicar es el corrector. El corrector tiene que ser dos tonos más bajos que tu maquillaje. Lo vamos a aplicar en ojeras, en cualquier cicatriz, manchita, granito o alguna línea de expresión muy profunda. ¿Sí? ¿No hubo? Ay, porque no lo pedí. No importa, sí está bien. Vamos a ponerle en la esquina exterior de los ojos. En la esquina exterior de los ojos se nos hace una sombra café. ¿Vamos a poder pasar eso allá en cámara para que lo puedan ver las jóvenes? ¿El maquillaje lo podemos ver? Ok, para que lo puedan ver en pantalla. En las comisuras de los labios, trae aquí unos granitos. Muchas veces esos granitos, ya dijimos, es por falta de higiene. Ok, vas a tomar un quesito, un triangulito y vas a fundir ahí. ¿Sí? Eso es. Ahí está. Paso número uno, corrector. Paso número uno, corrector. Paso número dos, maquillaje. Ok, así está bien. Ahorita lo recogemos. El paso número dos es el maquillaje. Gracias, Charo, querida. ¿Necesitas el maquillaje? ¿Necesitas el de este para poder meter a la pantalla? Ya te lo doy. Ok, ahora, el maquillaje es un maquillaje que se maquilla tendrá mejor cutis que la que no. Muchas piensan que el maquillaje te daña la piel, sí te lo va a dañar si es un maquillaje corriente y de mala calidad. Tú tienes que cuidar que tu maquillaje sea de buena calidad. A mí me gusta el líquido y de preferencia que tenga un factor de protección solar. El maquillaje debe ser lo más parecido al resto del color de tu piel. En estos más de 20 años que tengo trabajando como consultora de imagen, me he dado cuenta que la mayoría de las mexicanas utilizan un maquillaje muy claro, muy blanco. Y entonces te toman una foto y la cara se ve blanca y el resto de cuerpo en otro color. Eso está pasado de moda, eso no existe más. El color de tu cara debe ser del mismo de tu brazo. Vamos a aplicar el maquillaje en cuatro partes y lo vamos a extender en movimientos horizontales y verticales. Hay que agitar el maquillaje ligeramente. Algunos maquillajes. ¿Puedo aplicarme el maquillaje con la yema de los dedos? Sí, es correcto también. Siempre y cuando tus manos estén perfectamente limpias para no contaminar. O con tu maquillaje. Sí, entonces seguimos corriendo ahí. En el área donde apliqué el corrector, en golpecitos, observa. ¿Sí? Ahí está. Ok, ya no le pones maquillaje y vas a correr en el área del cuello. Lo que te quedó, los residuos. Es muy importante, señoras, jóvenes, cuidar las periferias. Yo me encuentro, señores, que traen barrotes por aquí. Córrelas bien, corre. Todas las zonas limítrofas. ¿Sí? Entonces, lo primero es aplicar el maquillaje. Ok, paso número uno. Paso número dos. Paso número tres. Polvo. Muy bien, vamos a ver. Tenemos dos tipos de polvos. Uno que viene en forma de talco y el que viene compacto. ¿Cuál es el mejor? Los dos. El que a ti te acomode. No importa. ¿Sí? Vamos a aplicar el polvo. Si tú no sellas el maquillaje con el polvo, es, te vas a comer muy rápido el maquillaje y te va a brillar la cara. Ahora, algunas alumnas me dicen, maestra, es que no me dura el maquillaje. Me lo como. Bien, yo te voy a decir algo. Cuando tu piel se come el maquillaje, es que tienes una piel deshidratada. Y la piel se va a comer lo que le des. Lo que le des. Cuando una piel está bien hidratada, no se va a comer nunca el maquillaje. Entonces, tienes que tener una piel hidratada para que entonces el maquillaje dure. Paso número uno, corrector. Paso número dos, maquillaje. Paso número tres, polvo. Hay dos formas de aplicar el polvo. Tenemos con mota, la que conocen, que vienen sus polveras, con brocha. Y también se puede aplicar con queso. Sí, es correcto. ¿Cuál queda más natural? La brocha. Vamos a ver. Voy a aplicarle un tono traslúcido, no claro, no polvos claros. Ya no compren polvos claros, ya no se usan. Tiene que ser del mismo color de tu piel. Ok, polvo. Fíjate lo que voy a hacer en este momento. Retiro excesos, ¿te fijaste? Y frente. Y frente. Nariz. Y tú me preguntarás, Ceci, ¿por qué estás aplicando el polvo hacia abajo? Muy fácil. Porque el vello de la cara crece hacia abajo. Por lo tanto, es frente, nariz y barbilla. ¿Sí? Sobre todo el área que más expele grasa. Si tú eres de la que fácilmente le brilla la nariz como bola de billar, vas a, fíjate cómo, con mota queda un poquito más grueso y se fija un poco más. ¿Dudas? ¿No? Paso número uno. Paso número dos. Paso número tres. Bravo. Paso número cuatro. Rubor. Tenemos dos tonalidades. Las tonalidades cálidas, observen este rubor, es un rubor color ocre, color terracota, es cálido. Y tengo un rubor rosado. Este color es frío. Cálido y frío. Voy a trabajar frío con MAPI. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo voy a aplicar el rubor? Voy a aplicar el rubor, voy a cargar la brocha. Retiro exceso. Se lo voy a aplicar desde la parte alta del pómulo y baja. Hasta la mitad, observen, hasta la mitad del ojo. Jóvenes, señoras, secreto. Nunca se aplica rubor aquí. Esta parte no lleva rubor. Entre más acerques el rubor a la nariz, más ancha se te va a dar la nariz. Tampoco se coloca o se aplica rubor en la nariz. No eres payasita del circo. Entonces, parte alta y baja. Hasta la mitad del ojo. Parte alta y baja. Alta y baja. Voy a aplicarle. Si tu cara no termina en pico, que es de las angostas, vas a aplicar un poquito de rubor en la barbilla. ¿Sí? Arriba de las sienes. Arriba de las sienes. Si tu frente es pequeña, en la parte del nacimiento del cabello. Pero si es una frente grande como la mía, aplicarías una V de victoria. Una V. ¿Hasta ahí? Paso número uno. Paso número dos. Paso número tres. Paso número cuatro. ¿Frío o cálido? En este momento estoy determinando si voy a trabajar cálidos o fríos. ¿Qué es lo que va a determinar que yo trabaje cálidos o fríos? Tu ropa. Primero. ¿Perdón? Sí. Ahora, vamos a aplicar el mismo rubor. El mismo rubor va a ser la sombra que voy a aplicar en el párpado. Y se va a llamar sombra base. Voltea, MAPI. ¿Alcanzan a ver? Ok. Del otro lado. Le vamos a aplicar la misma sombra del rubor. En todo el párpado sin miedo. ¿Ahí? ¿Cómo se llamó esta sombra? Sombra base. Es la única que voy a usar en todo el párpado. En este maquillaje básico. Y utilicé un rubor en un tono rosado, frío. Voy a manejar fríos. Ahora, voy a aplicarle el lápiz delineador. El lápiz delineador lo voy a hacer con una línea pegadita al nacimiento de las pestañas que terminen pico hacia arriba para levantar y alargar el ojo. Y la línea de abajo ya no se va a hacer desde el lagrimal. Eso ya no existe. Ya no existe. De la mitad del ojo hacia afuera. Vamos a ver cómo voy a aplicar el lápiz delineador. En una línea delgadita, pegada al nacimiento de las pestañas. Y ahí voy a levantar, observa, una línea. ¿La alcanzan a ver? ¿Sí? Abre el ojo, Mapi. Ahora, de la mitad de su ojo hacia afuera. Ahora, importante, en esta técnica no se pinta la raya por dentro. No hay raya por dentro. Primero, porque la raya por fuera te hará el ojo más grande. Segundo, cada vez que tú pintes la raya por dentro, el oftalmólogo dice que el pintar la raya por dentro es esa parte, esa raya de adentro, es muy importante para poder, es donde el ojo se limpia, donde se oxigena, donde elimina basuras. Te pueden salir perrillas, te pueden salir cositas raras. De preferencia, va a ser así como se lo hice a Mapi. El ojo izquierdo, estamos trabajando de lagrimal, en línea, hacia arriba, le hacemos su colita de pato hacia arriba. ¿Sí? Viendo para arriba Mapi. De la mitad del ojo, hacia afuera. Bien. Ahora, si mi maquillaje está en fríos, puedo utilizar, escribe, dos sombras, morada, no morada no, ciruela o uva. Perdón, ciruela o gris, si es frío. Voy a ponerle ciruela, puedo utilizar en ella ciruela o gris. Si es un maquillaje cálido, voy a utilizar un café oscuro o un verde seco. La voy a maquillar en fríos. Este, vean, no tiene color, es un tono neutro. Bien. ¿Ustedes conocen estas palitas de esponja? Sí, unas terminan en pico, ahí, muy bien. Vamos a ponerle, vamos a sellar el lápiz delineador con sombra. ¿Por qué? Porque esto te garantiza que te va a durar todo el día y que no vas a manchar tu párpado. ¿Sí? Entonces, no delineador líquido, no líquidos. Olvídense del delineador líquido, ese solo en otro maquillaje. Voy a aplicar, de perfil mi pala, ¿sí? Y observa lo que voy a hacer. Voy a sellar la línea de MAPI. Esto me dice que a MAPI le va a durar todo el día y que no se le va a manchar. Eso mismo que me quedó lo voy a subir, ya no le pongo más sombra. Nada más lo voy a subir y voy a hacer, voy a entrar hasta la mitad del ojo. Nada más, es todo lo que voy a hacer. ¿Lo ves? ¿Lo alcanzan a ver? Bien. Lo mismo que me quedó abajo, viendo para arriba MAPI, lo mismo, lo mismo le voy a pasar. Ya no le pongo más sombra. Lo que me quedó lo paso sobre mi línea para que no se vea artificial el trazo. Retiro exceso, observa. Le estoy aplicando la sombra y voy a entrar con ella hasta el centro del ojo. Hasta la mitad, no lo lleves hasta todo el ojo hasta adentro, eso es un error. Porque esto lo que me está garantizando es que voy a alargar el ojo, lo voy a levantar, lo voy a aplicar en la zona orbital. ¿Alcanzan a ver? Ahí está. No entres aquí, en la parte interna del ojo, no lo hagas. Y con lo que me sobró, con lo que me sobró, le paso a la línea de abajo, ve para arriba, exacto. Voy a sellar la línea de abajo. Esto hará que se vea más natural, ¿sí? Uy, me andan presionando aquí. Ok, ahora, ¿te acuerdas de tu sombra base? ¿Cuál es tu sombra base? La del rubor. Ok, vas a ponerle a tu pincel, viendo para arriba, desde el comienzo del lagrimal, ahí. Sombra base. Desde el comienzo del lagrimal, ahora sí te vas hasta el comienzo del lagrimal. Toda la rayita. Y, cierra el ojito, vuelves a retocar esto para que quede natural, ¿sí? Voy a enchinar sus pestañas y acabamos. Viendo para abajo aquí. Voy a enchinar sus pestañas. Ella se va a poner su rímel. Mientras yo le pinto los labios, tienes lápiz rosado o lápiz naranja, ¿sí? Entonces, tú vas a pintar con un labial. Bueno, se supone que este maquillaje no se delinee el labio, porque es de cinco minutos. Píntate el labio. ¿Qué labial voy a utilizar en ella? Rosa. ¿Y si estuviera su maquillaje en cálidos? Naranja, ocre, terracota, cobre, cualquier tonalidad de cálidos, ¿sí? Ahorita van a ver. Ok. Ponte el rímel. No me falta la ceja. Nomás la ceja, ya acabé. Ya acabé, nomás denme un minuto. Déjame nomás retocar un poquito. La ceja, ya se está poniendo el rímel, ya acabé. Yo siempre utilizo un desinfectante para mis brochas. Vieron ahorita que la trabajé, trae granitos. Entonces, por lo tanto, le aplico el desinfectante a mis brochas para que no se infecten. Le vamos a aplicar un poquito de brillo solo en el labio inferior y voy a checar que sus labios estén parejos, estén bien perfilados con el pincel. ¿Puedes usar lápiz delineador de labios? Sí, es correcto. No hay ningún problema. Paso número uno, corrector. Paso número dos, paso número tres, polvo. Paso número cuatro, rubor. Recuerda, si tu cara es más ancha, más inclinado. Si es delgada como la mía, más horizontal el rubor. ¿Sí? Rubor. Paso número cinco, sombra base que es la misma del rubor. Luego, paso número seis, lápiz delineador arriba y abajo. Luego, sello con sombra. Y luego, la meto ligeramente. Enchinador y rímel, labial y no más me falta sombrearle su ceja. Ahí está ya, ya casi acabamos. Ver que los labios no le queden chuecos, ¿sí? Que queden bien perfilados. Hay que marcar bien la V de Victoria, ¿sí? Le vamos a poner un poquito de brillo aquí, para que vean. Y lo único que voy a hacer aquí es... Bájame la mirada, perdón. Voy a enfatizarle el rímel de las pestañas de la orilla, porque este trabajo es para alargar el ojo, la idea es alargar su ojo hacia arriba. Los ojos más lindos son los que son alargados y levantados. Los ojos caídos no se ven bien. Tenemos... Bájame la mirada. Exacto. Bien. Y, por último, nada más, le sombreamos un poquito su ceja y terminamos. Es nada más sombrearle un poquito su ceja y que se vea que tiene un piquito, ¿verdad? Porque si no, no se ve. Perfilarle su ceja hacia arriba y luego que descienda. Muy bien. Por último, paso número uno, corrector. Paso número dos, maquillaje. Paso número tres, polvo. Paso número cuatro, rubor. Paso número cinco, sombra base. Paso número seis, lápiz delineador. Paso número siete, sombra para sellar el delineador. Paso número ocho, enchinador y rímel. Paso número nueve, labial y brillo. Y paso número diez, ceja. Le damos un aplauso a la modelo. El aplauso para Ceci Chalita. Gracias. Directora de la Escuela Imagen, Etiqueta y Protocolo. Ceci. Como siempre tan delicado y tan fino tu trabajo. Vean el maquillaje que hizo. La verdad es elegante. No se necesita tanto cargarlo para verte bien. Pasa al frente para que te vean. Preciosa, pásale a la modelo. Preciosa. Que aparte la modelo está muy linda. Mapi, voltea para acá para que vea la señora. Y que aparte es cosa de estar practicando. Practiquen en su casa. Practiquenlo, véanse al espejo y apréndanse bien los pasos. Después lo hacen así, en un dos por tres. Así es. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Ceci, ¿dónde te encontramos? Radio Mujer, gracias. ¿No? A ustedes, ¿dónde te encontramos? A ver. Gracias a Radio Mujer por ser parte del equipo de este gran programa. Y quiero poner a sus órdenes la Escuela de Gran Clase de Ceci Chalita de Imagen, Etiqueta y Protocolo. Donde tenemos cursos de imagen, de etiqueta, de protocolo, de maquillaje profesional, de ortografía y redacción, de colorología, de administración del hogar, de muchas cosas para ustedes con mucho cariño. Quiero desearles de todo corazón que Dios nuestro Señor las siga bendiciendo. Gracias por acompañarnos un año más juntas. Un año más. Venga. Gracias. A nombre de Radio Mujer, Ceci, gracias por estar con nosotros esta mañana en Misiones SOS. Así despedimos. La despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias.